Amor, no te preocupes, yo a cada instante a tu lado estaré. Amor, no tengas miedo, que al vivir conmigo cuidaré de ti, amor. Amor, no tengas miedo, que al vivir conmigo cuidaré de ti, amor. Y aunque el amor no exista más, cuidaré de ti. Amor, no te preocupes, que a cada instante a tu lado estaré. Amor, no tengas miedo, que al vivir conmigo cuidaré de ti. Amor, no tengas miedo, que al vivir conmigo cuidaré de ti. Amor, no tengas miedo, que al vivir conmigo cuidaré de ti. Cuidaré de ti. Cuidaré de ti. Cuidaré de ti. Cuidaré de ti.